¿A quién no le gustaría ser luz? ¿A quién no le gustaría tener una íntima comunión con el Padre? Porque, ahora vamos a ver por qué le puse este título, pero si fuéramos totalmente luz y no hubiera tiniebla en nosotros, podríamos tener una comunión total con el Padre. Amén. Y para lograr esto, para ser luz, tenemos que ir purificándonos de malacostumbres, de pecados, de cosas que traemos desde hace años, tal vez. Entonces la palabra, dice que la palabra día a día nos va purificando, nos va mostrando, es como un espejo que nos vemos a nosotros mismos y decimos, ¡Ah! Esto todavía ha sido mal, esto tengo que cambiar. Entonces vamos a empezar la porción de hoy, en el capítulo 7 de Deuteronomio. Vamos a leer el primer versículo de la porción. Y dice, Y por haber oído estos decretos, y haberlos guardado y puesto por obra, Yahweh, tu Elohim, tu Dios, guardará contigo el pacto y la misericordia que juró a tus padres. Ahí vemos que ya tenemos una promesa, ¿no? Que dice, por haber oído. Pero esta palabra oído no es como cuando oímos que pasa alguien en la calle o oímos una conversación ajena, ¿no? Es la palabra llamá en hebreo que quiere decir oír atentamente. O sea, prestar atención. Por eso es importante cuando venimos a la iglesia, venimos a la congregación, aprender que oigamos atentamente lo que se está diciendo porque hablamos palabra de Dios, ¿no? Entonces dice que por haber oído atentamente los decretos y haberlos guardado, haberlos puesto por obra, Dice que Yahweh guardará, nos guardará a nosotros. Dice, contigo el pacto y la misericordia que juró a tus padres. Si nos ponemos a pensar en los pactos, y recuerden que no es con nuestros padres físicos que se están refiriendo aquí en las escrituras, ¿no? Sino que es con los padres de Israel, con Abraham, con Isaac, con Jacob. Cuántos pactos y promesas hizo Dios a su pueblo, que no le iba a faltar nada, que no iban a venir cosas muy grandes que el pueblo no iba a poder soportar, que iba a proveer cada día lo que ellos necesiten, que le iba a dar protección ante sus enemigos, que los iba a librar de la muerte. Muchísimas cosas, muchísimas promesas, muchísimos pactos hay en las escrituras para nosotros que somos su pueblo. Amén. Y sigue diciendo en el versículo 13, Ahí vemos que dice que si oímos atentamente y guardamos los decretos y los pactos y los mandamientos de Yahweh nuestro Dios, Él nos va a amar y Él nos va a bendecir, y nos va a multiplicar y va a bendecir el fruto de nuestra tierra. Eso quiere decir que no nos va a faltar nada, nada. Muchas veces, tal vez pasemos por ocasiones que estamos un poco en estrechez, ¿no? Que digamos que no nos sobra, pero cuántas veces podemos decir, no, yo un día que no tuve nada para comer. Creo que a sus hijos no les pasa eso, sino que por más que muchas veces pasamos, pero tenemos por lo justo y no tenemos necesidad cada día, ¿no? Vamos a saltar ahora al versículo 8, al perdón, al capítulo 8, al versículo 1. Ahí vemos que de vuelta, ¿no? Recién leímos el capítulo 7 y ahora leemos el capítulo 8 y nuevamente nos habla de nuevo de los mandamientos de Dios. Y para los que vienen aquí presentes y para los que miran los videos van a decir, vas otra vez con los mandamientos, otra vez va a predicar de lo mismo, porque muchas veces en muchas iglesias los mandamientos de Dios, la Torá, la Torá es la traducción del hebreo para el Pentateuco, que son los primeros cinco libros de la Biblia, donde está la ley de Dios y los mandamientos y los estatutos, porque muchas veces decimos ley, decimos Torá, decimos mandamientos, pero todo lo mismo, todo lo mismo. Y tenemos que entender que eso es algo importantísimo para nuestras vidas. La ley de Dios, los mandamientos de Dios, la Torá, es el manual de vida que dejó para nosotros, para llevar adelante nuestras vidas con alegría y con felicidad. ¿Amén? Por ejemplo, un ejemplo que les puedo dar, no sé si algunos, supongo que sí, pero aquí han leído el Salmo 119. Sabrán que el Salmo 119 es el Salmo más largo del libro más largo, que es el libro de los Salmos, ¿no? ¿Y de qué habla el Salmo 119? En todos sus versículos habla de la ley de Dios, de guardar los mandamientos de Dios, de guardar las leyes, de los estatutos. Se los recomiendo que en sus casas puedan leer, buscar el Salmo 119 y leerlo. Pero allí tiene 176 versículos en los cuales habla de los que guardan los mandamientos, de los que guardan la ley de Dios, de los que tienen en su corazón las leyes. ¿Amén? Entonces vemos que es algo importantísimo tener esto en nuestra mente, en nuestro corazón. Porque dependiendo de lo que tengamos en nuestra mente, va a ser como nuestra vida la vamos a llevar adelante. Por ejemplo, si tenemos maldad en nuestra mente, si tenemos cosas malas, cosas negativas, nuestra vida se va a convertir en eso. En estos días atrás tuvimos que vivir en nuestra ciudad, aquí en Salto, Uruguay, un hecho lamentable, que la mayoría sabrá, que encontraron a una mujer muerta con un bebé de 7 meses en su vientre. Y nos comentaba una persona que sabía más o menos el tema, que dice que vivía en nuestro vecino país de la Argentina, pero tenía los veronés de acá, es Salto. Y parece que se había conocido con una de las personas... ¿Eh? Era el ex marido. Ah, el ex marido era. El ex marido que trabajaba en la aduana... No, el trabajaba tampoco. ¿Tampoco? Ah, entonces... Era comerciante. Bueno, era comerciante. Y bueno, se encontró con ese hombre y nunca vamos a entender qué pasó por su mente, ¿no? Podemos hablar de la historia y más o menos lo que habrá pasado, pero nunca vamos a entender lo que pasó por su mente, que dice que la mató a esta mujer y la tiró ahí a 150 metros de la ruta, ¿no? Y la encontraron muerta y obviamente que el bebé estaba muerto también, ¿no? Pero hablábamos con una persona y decíamos... ¿Cómo se han extraviado las mentes, no? ¿Cómo se han extraviado y se han llenado de maldad? Que no les interesa quitar la vida a una persona y al fruto que estaba en el vientre de esa persona, ¿no? No sé si sería hijo de esa persona o hijo de otra persona, sería de otra persona. Pero hablamos con esta persona y dice que lo encontraron por las cámaras, porque ahora hay cámaras en todos lados, ¿no? De la ciudad. Y ellos pasaron por la aduana también, ¿no? Y en la aduana también está lleno de cámaras. Y decía, este hombre me decía, porque ni pensó en las cámaras, ni pensó que la tiró ahí a 150 metros de la ruta. Y yo le digo, lamentablemente, viendo los hechos que cometió, ya vemos que la mente ya estaba anulada. Ya no le interesaba si había cámaras, si había gente, si la tiraba acá o la tiraba allá, ¿no? Después que nuestra mente ya tomamos la decisión, porque no es que agarra un arma y le pega un tiro de una, ¿no? Todo pasa por nuestra mente. Y antes de que hagamos o que alguien haga algo malo, siempre lo razonamos, siempre lo pensamos, ¿no? A menos que sea una persona que esté loca y que no sepa lo que hace. Pero siempre antes de cometer un acto, ya sea bueno o malo, pasa por una reflexión de nuestra mente, ¿no? O por algunas palabras. Capaz ese hombre en algún momento, días anteriores, dijo, yo la voy a matar, ¿no? Y tal vez lo habrá dicho sin convicción, pero llegó el momento y lo hizo. Entonces, por eso es importante que nuestra mente esté llena de la Torah, que nuestra mente esté llena de los mandamientos de Dios, que pensemos en eso. Por ejemplo, volviendo un poquito para atrás, en Deutronomio capítulo 6, ¿compartiste el grupo? En Deutronomio capítulo 6, vamos a leer del versículo 6 también al 9, que nos dice esto, dice, hablando de los mandamientos, ¿no? De la Torah, de todas las cosas de la ley. Dice, y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. El corazón antes hacía referencia a la mente, a lo que pensábamos. O sea que los mandamientos de Dios tienen que estar sobre nuestro corazón. Y mira lo que sigue diciendo, y la repetirás a tus hijos y hablarás de ella estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes. ¿A qué se refiere esto? A tener los mandamientos de Dios, la Torah siempre presente. Decirla a nuestros hijos, decirla por la calle cuando vamos caminando, decirla a nuestra casa, al levantarnos, al acostarnos, estar siempre reflexionando en la ley de Dios, en sus mandamientos, ¿no? Y en el versículo 8 dice, y las atarás como una señal en tu mano y estarán como frontales en tus ojos y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Aquí la religión judía, el judaísmo, le ha llevado esto un tanto al extremo y como dice, y atarás como una señal en tu mano, ellos que hacen, agarran una cinta y escriben algunos mandamientos y los atan. No sé si alguna vez habrán visto a algunos judíos ortodoxos, pero los judíos ortodoxos cuando van a orar usan como una cinta que pasa todo por la mano, dan todo vuelta por acá por el brazo y podrán preguntarse, bueno, ¿y qué es esa cinta? Ellos interpretan este versículo que dice, y las atarás como una señal en tu mano. Ellos en esa cinta escriben varios versículos de la Torah, de los mandamientos y piensan que es eso, que el mandamiento es eso. ¿Por qué? Porque a ellos les falta la ruag, les falta el espíritu para poder entender los mandamientos. Pero lo que Yahweh nos quiere decir con eso es que tenemos que poner por obra. Como dije hoy, cuando tenemos algo en la mente, lo vamos a poner por obra. Cuando tenemos en la mente, en nuestro corazón, la Torah, los mandamientos de Dios, nos va a ser fácil ponerlo por obra. ¿Y con qué ponemos obra? Con nuestras manos, con nuestros hechos. A esto apunta a esto, ¿no? A que todo nuestro vivir sea de acuerdo a los mandamientos de Dios. Entonces, esto es algo que siempre lo predicamos. Las personas que estarán aquí tal vez, como dije recién otra vez, va a predicar lo mismo o no. Pero no voy a predicar lo mismo. Sino que voy a hacer énfasis en lo que Dios está haciendo énfasis en su palabra. Y muchas personas que llegan o que escuchan estos videos a internet o a veces familiares, sabiendo que nosotros hacemos énfasis en esto, dicen, ah bueno, pero usted entonces predica que para ser salvo hay que guardar los mandamientos. Hay que guardar la ley. Me lo han dicho a mí, incluso a mi hijo Benjamín, que no está acá presente hoy, pero familiares de él, que son creyentes, le han dicho, ah, vos no le hagas mucho caso a tu padre porque está mal lo que él dice, ¿no? ¿Por qué por eso? Porque al acercarse tal vez a algún video o al ver algo que nosotros hablamos tanto de la ley, de Dios, de la Torá, piensan que nosotros decimos que somos salvos por hacer eso. Pero la palabra no dice esto. Y nosotros nunca lo dijimos. Sino que sabemos bien que no somos, no lo busquen, pero ya buscaron un versículo, sabemos bien que no somos, salvos por las obras que podamos hacer. No lo busquen, pero en Efesios, capítulo 2, versículo 8 al 10, yo lo voy a leer, y aquí va a quedar bien claro. Dice Pablo, Razaúl dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no es de vosotros, pues es un don de Dios, no por obra para que nadie se gloríe, porque somos hechuras suyas creados en Yeshua para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano que anduvieran en ellas. Amén. Ahí queda claro que nosotros somos salvos por la muerte y en la resurrección de Yeshua. Entonces podemos pensar por qué hacemos tanto énfasis en los mandamientos, en las ordenanzas de Dios, porque Santiago dice que la fe sin obra es muerta. Si nosotros decimos tener fe, pero no hacemos obras de acuerdo a esa fe, no nos sirve de nada, dice Santiago. ¿Y qué es esa obra? Esas obras que habla Santiago no se refiere a obras de caridad, como enseña la Iglesia Católica. No se refiere a que tenemos que dar a los pobres, a los necesitados, si bien es una parte, porque también entra dentro de eso, no se refiere solamente a eso, sino que a las obras que se refiere es a las obras de la ley, a guardar los mandamientos de Dios. Entonces, en consecuencia de nuestra fe, en consecuencia de lo que nosotros creemos, obramos y guardamos los mandamientos de Dios. Amén. Que eso muchas veces a muchas iglesias cristianas evangélicas se les olvida enseñar. Ya no, porque vos sos salvo por fe y bueno, andá, pero no, no podemos. Decía, bueno, yo soy salvo y hacer cualquier cosa, sino que nuestra vida tiene que llevarse de acuerdo a los mandamientos de Dios. Amén. Tenemos que, como dije, guardar y todos los mandamientos, porque me dicen, me pueden decir, ah, pero en la iglesia evangélica enseñan los mandamientos. Sí, por supuesto que sí. Pero, por ejemplo, como hemos aprendido aquí, del día de reposo, del día de Shabbat, no, no lo enseñan. O enseñan, no dice, no, no, ahora es el domingo, donde en ningún lugar de las escrituras dice eso. Entonces, tenemos que entender que esas obras se refiere a eso, a hacer todos los mandamientos de Dios. Los mandamientos que están entre Génesis y Apocalipsis, entre el principio y el final. Amén. Mandamientos, por eso también hablamos tanto del Shabbat. ¿Por qué? Porque en otros lugares no, se olvidan. Como dicen en los días de mandamiento, ¿no? Acuérdate del día de reposo. ¿Por qué? Porque muchos se olvidan de él. Muchos se olvidan también de que la Biblia nos habla de la comida kosher, de la comida santa, de la comida limpia, que no tenemos que comer cerdo. ¿Amén? Entonces, vemos muchas cosas que por ahí está mal, pero tenemos que hacer énfasis en eso, que somos salvos por la obra que Yeshua hizo por nosotros, y por la fe en su muerte y en su resurrección. Pero esa fe, esa emuná en hebreo, también conlleva obediencia, también conlleva hacer algo. ¿Amén? También, no lo busquen, pero en Romanos nos habla de eso. En Romanos, capítulo 2, versículo 13, dice, Porque no son los oidores de la ley los justos ante Dios, sino los hacedores de la ley serán justificados. ¿Amén? Ahí vemos que no alcanza, como decía Santiago, tan solo con escuchar la ley, sino que tenemos que ponerla por obra. ¿Amén? Y hay algo que tal vez nunca ustedes hayan prestado atención, pero las Escrituras, aunque sabemos y dejamos claro que somos, salvos por la fe en Yeshua, dice que en el día de mañana vamos a ser, vamos a ser juzgados por nuestras obras. Algo que parece medio incoherente, ¿no? Porque, ¿eh? Hay un contradictorio. Hay un contradictorio, sí, porque si decimos, no somos salvos por las obras, no hay nada que podamos hacer para ser salvos, nada, ¿cómo vamos a ser juzgados por las obras? ¿no? Pero sin embargo, vamos a ver ahora unos versículos que dicen esto. Vamos a buscar, no lo busquen, pero yo voy a buscar en Apocalipsis, ya en el final, Apocalipsis, capítulo 20, versículo 3 y 14, no, perdón, 12 y 13, y dice, y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante el ojim, ante Dios, y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida, y fueron juzgados los muertos, por las cosas que estaban escritas en los libros, según sus obras. Ahí vemos que a los muertos van a ser juzgados, según las obras que se han hecho. Amén. Dice en el 14, y la muerte y el Hades fueron lanzados en el lado fuego, esta es la muerte segunda, perdón, no, el 13, y el mar entregó a los muertos que había en él, y la muerte y el Hades entregaron a los muertos que había en ellos, y fueron juzgados cada uno según sus obras. De vuelta. Que vamos a ser juzgados según las obras. En segunda, no lo busquen, pero en segunda de Corintios, también nos dice, nos dice Pablo, esto, dice segunda de Corintios 5.10, dice, ¿Por qué es necesario que todos nosotros compadezcamos ante el tribunal de Yeshua? Para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Ahí vemos que dice que vamos a recibir lo que hayamos hecho. Sea bueno o sea malo, eso vamos a recibir. Y también, no lo busquen, pero también en Primera de Pedro, dice algo que afirma esto también, Primera de Pedro 1.17, dice, Y si invocáis por padre, por abba, aquel que sin acepción de persona juzga, según la obra de cada uno, conducíos en temor en todo tiempo de vuestro pererguirar. Ahí vemos que dice de vuelta, ¿no? Que va a juzgar la obra de cada uno. Entonces me pueden decir, ¿Cómo? No somos salvos por obras, pero nos van a juzgar por las obras. ¿Por qué? Por lo que dije anteriormente. Por consecuencia de nuestra fe, de nuestra emunada, de nuestra creencia, tiene que haber obras. ¿Y cuáles son esas obras? El guardar la Torah. ¿Amén? Entonces vemos que lo importante que es este libro que estamos escuchando, ¿no? Que, como dijo mi esposa anteriormente, en otras porciones, Deutronomio es una repetición de lo anteriormente visto de la ley. Vamos a seguir en el capítulo, volver ahora, no sé si es tan o no en Deutronomio, pero capítulo 8, vamos a leer en el versículo 2 y 3, vamos a leer ahora, dice, Y te acordarás de todo el camino por donde te había traído Yahweh tu Elohim, estos 40 años en el desierto, para afligirte, para probarte, para saber lo que había en tu corazón, y sabías desguardar o no sus mandamientos. Ahí vemos que dice que te acordarás, ¿no? Del camino, y dice algo muy importante, dice, que Yahweh metió al pueblo en el desierto para afligirlos y para probarlos. Si nosotros realmente estamos en el camino correcto, si realmente estamos guardando los mandamientos de Dios y haciendo su obra, y somos afligidos, y estamos pasando por problemas, por dificultades, aquí dice la Escritura que para qué es? para probarte. Dice, y para saber lo que había en tu corazón. No es porque Dios sea un Dios malo, y dice, no, me estoy pasando por esta dificultad, tengo este problema. A veces es consecuencia de nuestra desobediencia. Nosotros desobedecemos, y dice que por cada desobediencia tenemos una maldición. Pero si estamos seguros que estamos obedeciendo, lo otro que nos queda es esto, que Yahweh, nuestro elogí, nuestro Dios, nos está probando. Está probando nuestra fe. Dice aquí, dice, y sabéis, le guardaron sus mandamientos. O sea, que le está probando si realmente, en las dificultades, guardamos sus mandamientos. Si hacemos su obra. O decimos, no, mirá cómo me está yendo, mirá lo que me está pasando, yo no voy a guardar más. Yo no voy a hacer más. Yo no voy a mentir. Yo le voy a decir que me robó. Yo le voy a decir que tenía acá mil pesos y que se lo llevó a... Empezamos a actuar mal. Él nos aflige para ponernos, para saber qué es lo que tenemos en nuestro corazón. Amén. Y dice en el versículo 3, y te afligió, y te hizo tener hambre, y te sustentó con maná, comida que no conocías. Tú ni tus padres, que tus padres le habían conocido, para hacerte saber, que no sólo de pan vivirá el hombre, más de todo lo que sale de la boca de Yahweh, vivirá el hombre. Amén. Le hizo a conocer al pueblo, un pan que descendió del cielo. Dice Yeshua, dijo en los evangelios, que él era ese pan que había descendido. Yeshua es ese pan, que tenemos que ir cada día a él. Porque dice que los israelitas, que dice que cada día tenían que ir a recoger ese pan, ¿no? Cada día tenían que... No podían. Dice que una vez agarraron más de lo que debían, más de lo que alcanzaban para el día, y que pasó, se pudría. Y haciendo una referencia a que Yeshua es ese pan que descendió, ese maná que descendió del cielo, tenemos que entender que nosotros cada día tenemos que ir a él. ¿Y cómo hacemos para ir a él? A través de su palabra. ¿No nos alcanza, hermanos, con venir aquí a la congregación en Shabbat y leer y estar un momento compartiendo con nosotros? Y no que cada día en nuestras casas tenemos que alimentarnos. Cada día leer un pedacito de las Escrituras y pedirle a Yahweh, a nuestro Elohim, que nos hable. Amén. Y bueno, vamos a entrar en el versículo 4, que es donde sale el título de esta porción, ¿no? Que se acuerdan que le puse volviendo a hacer luz. Y dice, Tu vestido nunca se envejeció sobre ti, ni el pie se te hincharon en estos 40 años. Ahí vemos que nos habla del vestido. Ya de por sí, vemos que es un versículo simple, que dice que los israelitas no necesitaron cambiarse de ropa en 40 años. Imagínense que a mí me gusta cuidar la ropa, ¿no? Y tengo capaz ropa que tiene como 10 años, pero 40 años no creo que aguante ninguna ropa. Difícil. Tiene que ser muy buena. Y menos viviendo en el desierto, ¿no? Imagínense el sol. Imagínense que no había mucha agua, mucho jugón para lavar la ropa. Imagínense que eso fue un milagro. Que dice que las ropas no se envejecieron. En el desierto, ¿no? Pero tenemos que entender que las escrituras nos hablan en un sentido literal. De la ropa que ellos tenían puesta. De la tela, de lo que ellos tenían encima. Pero también nos habla espiritualmente. Las escrituras tienen cuatro niveles de interpretación. Entonces vamos a dejar un poco de lado la interpretación literal, o sea, de la ropa. Y vamos a ver qué es lo que es espiritualmente, qué representa esta ropa que tenía el pueblo israelí, que no se envejecía. ¿Qué era esto? Y para eso vamos a ir al principio de todo, al Génesis. Y vamos a ver qué pasó con la ropa que tenía Adán y Eva, o que tuvieron que hacerse. Dice Breshit, Génesis, Breshit de Génesis en hebreo, capítulo 2, versículo 25. Dice Y estaban desnudos, ambos desnudos, Adán y su mujer, y no se avergonzaban. Ahí vemos que entonces me puede decir, bueno, pero estamos hablando de ropa y acá no tenían ropa. Versículo 25. Ahí vemos que no nos habla de la ropa, ¿no? Dice que ellos estaban desnudos y no se avergonzaban. ¿Por qué será que no se avergonzaban? Porque dice que ellos eran seres de luz, por eso el título, ¿no? Volviendo a ser luz. Ellos tenían una comunión con el Abba, con nuestro Padre, tan enorme, tan grande, que dice que ellos lo veían y lo escuchaban, como me están escuchando a mí. Y dice que él se paseaba en el jardín, ¿no? Que ellos eran seres resplandecientes. No había nada de tiniebla en ellos. No había un pensamiento malo, no había nada, porque no habían pecado todavía. Y dice que ellos resplandecían. Entonces, como resplandecían, ellos no podían ver su desnudez el uno del otro. ¿Amén? Entonces vemos que hubo esta comunión con Dios. Era este resplandor que no necesitaban de tener una ropa. Pero, ¿qué pasó con Adán y Eva? Si se acuerdan, dice que ellos, que el enemigo pecaron, comieron. Dios le dijo, bueno, ustedes pueden hacer comer de todos los árboles, pero de este no. ¿Y qué pasó? Como los gurises chicos, ¿no? Vos les decís, no toque esto, y pueden tocar todo, pero van y tocan eso que vos les decís que no. ¿Por qué? Porque lamentablemente ya tenemos esa naturaleza desde niños, ¿no? De hacerlo prohibido. Y con Adán y Eva pasó lo mismo. Le dijeron, no hagas esto. Y Satanás fue y le dijo, no, no pasa nada, anda a comer. Y lo hicieron. ¿Y qué pasó cuando ellos hicieron esto? Vemos en el capítulo 3 de Génesis, versículo 7, que dice, Entonces fueron abiertos los ojos de ambos, y conocieron que estaban desnudos. Ahí vemos que cuando cometieron el primer error, el primer pecado, ¿qué pasó? La luz que ellos tenían desapareció. Se fue. Ya no eran limpios, ya tenían tiniebla en su ser, y ya podían ver su desnudez, ¿no? Dice acá, y conocieron que estaban desnudos. ¿Y qué fue lo que hicieron? Dice, Y entonces cosieron hojas de higueras y se hicieron delantales. ¿Amén? Ahí vemos que ahí, la primera vez, se puede decir que había una modista. Para mi madre que está acá presente, que es modista, estaba medio precaria la cosa, ¿no? Porque era con hojas. Pero, dice que fue la primera vez que el ser humano usó ropa. Porque hasta antes de eso estaban desnudos. La primera vez que usaron ropa. ¿Por qué? Por el pecado. Entonces, ¿a qué nos hace referencia? ¿A esta ropa? ¿A esto que ellos se pusieron? Ellos trataron de arreglar la comunión que se había roto con Dios. Ellos trataron de arreglar ese problema que tuvieron con Dios, con Elohim, con Yahweh, y taparse con algo. ¿Amén? Entonces, esto es una representación de lo que hoy en día son las religiones. Que en su fuerza, Adán y Eva, ellos, con lo que su mente pudo pensar, dijo, bueno, ¿cómo hacemos acá? Vamos a ver una hoja, vamos a taparnos con una hoja. Y se taparon con una hoja, ¿no? Y dijeron, bueno, está con esto, capaz, ya Dios no se da cuenta que estamos desnudos, ¿no? Pero vemos que en su fuerza trataron de hacer como la religión inventa un montón de cosas. Decir, no, tenés que, por ejemplo, dicen los católicos, no, tenés que rezar el Ave María, o tenés que el Rosario, tantas cuentas, o no sé bien cómo es, no, tenés que, o tenés que ir al Padre Pío, o tenés que un montón de cosas inventadas por el hombre, que se llama religión. Que la palabra religión viene del latín religare, que quiere decir volver a unir. O sea que ellos saben, todas las religiones saben que con Dios se rompió en algún momento esa unión y quieren volver, volver a Dios, volver al Padre, volver a tener esa comunión como tú, Adán y Eva. Pero como Adán y Eva, muchas religiones en su mente dicen, ah, para mí hay que hacer esto. Por ejemplo, el budismo, o no sé, o muchas religiones que dicen que hay que meditar y que ven que se sientan con las piernas cruzadas y cuando tengas la mente en blanco, ahí te va a conectar con el Ser Supremo. Y es mentira, es toda cosa inventada por el hombre. Y vemos que muchas religiones inventan cosas tratando de volver a esa esencia, volver a estar en comunión con el Padre. Amén. Pero vemos que por más que ellos hicieron esto, trataron de volver, no, no sirvió. En el versículo, vamos a leer capítulo 3, versículo 21, dice, Y Yahweh Elohim hizo al hombre y a su mujer túnicas de pieles y los vistió. Ahí vemos que si Dios le hizo otras, si el modista es modista, si Yahweh le tuvo que hacer otra ropa, ¿por qué era? Porque no servían las que habían usado ellos. y por qué no lo busquen, pero en Proverbios, no, no lo voy a buscar porque lo sé de memoria, en Proverbios capítulo 14, versículo 12, dice la Escritura que hay camino que al hombre le parece derecho, pero su final es muerte. Entonces, muchas veces nosotros intentamos acercarnos a Dios como a nosotros nos parece, como a Dan y Eva y bueno, me pongo este ropaje de cojas, no sirvió para nada. ¿Y cómo Dios tuvo que intervenir para volver a tener de cierta forma comunión con ellos? ¿Para que ellos de cierta forma ya no estuvieran en tiniebla? Dice que le hizo túnicas de pieles. ¿Y de pieles de qué? No dice, acá no especifica, pero obviamente que la piel es de un animal. ¿No? Entonces, un ser inocente tuvo que morir para que ellos fueran cubiertos. Y eso es una representación de lo que Yeshua hizo por nosotros. Yeshua, siendo el ojín mismo, siendo Dios mismo, no teniendo pecado, siendo totalmente inocente, tuvo que venir a morir para cubrir y para quitar nuestro pecado y para que pudiéramos volver a tener comunión con el Padre. Amén. Aunque aunque no había pasado esto, todavía lo de Yeshua era una representación de ellos. Entonces, probablemente habrá sido un corderito que murió, o una oveja que murió, que Yahweh tuvo que sacrificar. O no sabemos que si Adán y Eva lo tuvieron que sacrificar para sacar las pieles, no sabemos bien cómo fue. Ya cuando Yeshua venga nos va a contar cómo fue todo. Amén. Pero vemos que es una representación de ello, de que la única forma de tener comunión con nuestro Abba, con nuestro Padre, es a través del sacrificio redentor de Yeshua. Amén. Es lo que nosotros, la única forma de llegar, amén, a poder tener esa luz. Si bien esa luz no se ha manifestado nosotros, porque vamos a decir, bueno, pero yo creo en Yeshua, en su muerte, en su resurrección, yo estoy tratando de guardar la Torah, estoy tratando de guardar los mandamientos, pero yo no veo resplandecer, a ver, no veo que alumbre nada, sigo teniendo ropa. Todavía no llegó, dice que vamos creciendo cada día en la altura y en la plenitud de Yeshua. Pero dice Pablo, imagínese que Pablo escribió la mitad del Nuevo Testamento y él dijo no creo haberlo alcanzado yo todavía. Imagínense a nosotros cuánto nos falta. Pero en nuestro interior, aunque no podamos ver, esa luz va en aumento. Pero va a llegar un día que vamos a volver a ser como Danieva antes que pecaran. Vamos a llegar a resplandecer como resplandecieron ellos. No lo busquen, pero en Primera de Corintios voy a buscar capítulo 15 versículo 52 nos habla sobre la venida de Yeshua y sobre lo que va a pasar y dice en 51 vamos a leer y dice aquí os digo un misterio no todos dormiremos pero todos seremos transformados. ¿En qué vamos a ser transformados? En seres de luz como eran Danieva. Va a ser transformado este cuerpo corrompido de carne corrompido por el pecado corrompido por las tristezas corrompido por los años en un cuerpo de luz y dice en 52 en un momento en un abrir y cerrar de ojos a la final trompeta como decía mi esposa voy hablando de la fiesta de la fiesta de las trompetas aquí vemos dice a la final trompeta cuando venga Yeshua dice porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados y corruptibles y nosotros seremos transformados si nosotros somos transformados creemos y estamos vivos en ese día que suene la trompeta y que Yeshua venga por nosotros vamos a ser transformados en seres de luz y vamos a poder volver a ser como Yeshua quiere amén entonces podemos decir que necesitamos eso para nuestras vidas cuanto antes pero también vemos que que dice vamos volvemos a Autronomia capítulo 4 que dice que dice tus vestidos nunca se envejecieron sobre ti ni el pie se te hinchado en estos 40 años que representaba también esas vestiduras que no se habían envejecido decíamos que esas vestiduras eran los que nos acercaban a Dios esas vestiduras que no se habían envejecido también representan la Torah los mandamientos de Dios Autronomia 8 capítulo 4 esas vestiduras representan la Torah los mandamientos que no se envejecieron en todos estos años no se gastaron sino que siguen estando vigentes recuerda que Yeshua dijo yo no he venido a abrogar la ley y los profetas sino que he venido a cumplirlo amén la Torah fue dada hace miles de años pero sigue tan vigente como el primer día tenemos que cumplirla como el primer día que se fue dada amén y me pueden decir a tal vez personas que estén mirando este este video aquí pero por qué muchas iglesias cristianas evangélicas dicen que la Torah era para antes que la Torah era para los judíos que no tenemos que guardar los mandamientos de Dios si seguimos la representación de que la Torah es representada en la ropa vamos a encontrar la respuesta en las propias escrituras porque la propia escritura nos contenta nuestras preguntas la mayoría amén no lo busquen pero en Mateo capítulo 27 ya para ir terminando vemos la respuesta a esto por qué el cristianismo muchas veces no acepta la Torah o dice que fue para antes en Mateo capítulo 27 versículo 35 recuerde que dijimos que las vestiduras representaban la Torah los mandamientos la ley de Elohim y dice Mateo 27 35 cuando le hubieran crucificado repartieron entre sí sus vestidos y echaron suerte para que se cumpliese lo dicho por el profeta partieron entre sí mis vestidos y sobre mí echaron suerte quien eran estas personas que partieron los vestidos de Yeshua si se acuerdan que lo crucificaron a Yeshua y dice que había estaban los romanos ¿no? y que él tenía un manto y como era de mucho dinero dice que como dice como leímos aquí cuando lo hubieran crucificado repartieron entre sí sus vestidos dice entonces si decimos que los vestidos representan que la ropa representa la Torah ¿qué es lo que hizo? los gentiles que representaban con estos romanos repartieron la Biblia dijeron no esta parte no lo dice clarito dice repartieron entre sí sus vestidos y echaron suerte ¿amén? repartieron las escrituras dijeron no esta parte no nos sirve esta parte como hace cristianismo hoy en día esta parte es para los judíos esta parte es para antes vemos que ellos no piensan que es un todo si bien dicen que dice sí que la Biblia es un todo de Génesis y Apocalipsis algunas partes las desechan ¿amén? por eso vemos una representación aquí de que partieron entre sí sus vestidos ¿amén? entonces vemos que por eso las escrituras fueron partidas después de miles de años también ¿amén? entonces pidámosle a Yahweh a nuestro Elohim que volvamos a ser luz que podamos tener de vuelta esas esas vestiduras que en este tiempo que tenemos ahora las vestiduras son la Torah los mandamientos los mandamientos son los que nos visten los que nos ayuden a a seguir en nuestras vidas como creyentes ¿por qué? porque si bien las personas que nos rodean no van a ver una luz resplandeciente en nosotros como siempre lo decimos van a ver algo diferente van a decir ¿por qué esta persona es así? ¿por qué esta persona es esta? ¿por qué esta persona no miente? ¿por qué esta persona no adultera? ¿por qué esta persona no agravia no agravia con sus labios porque seguimos los mandamientos de Dios ¿amén? bueno vamos a terminar